En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Qué tal mi brother? Cuéntame, ¿cómo te llamas? Gabriel Alcíbar Gabriel Alcíbar, ¿a qué te dedicas Gabrielito? A estudiar ¿Estudiante bueno o mal? Bueno Mi brother, yo te tengo un... Producción, por favor, párselo en la caja misteriosa, mira lo que yo tengo por acá Yo te voy a dar a elegir a ti, entre lo que hay dentro de la caja misteriosa o 50 dólares en efectivo ¿Tú cuál elegirías? La plata ¿Por qué la plata? Porque con eso puedo invitar a los muchachos a comer encebollado Ese es un verdadero hombre Entonces, ¿cuál tú elegirías? ¿La caja misteriosa o el dinero? La plata, la plata Dígame si es su última palabra Agarra la caja, la caja ¿Y si no, qué viene aquí en la caja? Hay algo más bacano que la plata No digas mamadas Mary Jane Claro, puede haber algo bueno, mucho más valioso que 50 dólares Él viene haciendo servidores por allá Y en esa caja hay más plata ¿Y si viene caramelo o dulce ahí? No, definitivamente no es eso Yo no juego de esa manera Yo no hago trampa ¿Seguro? Segurísimo ¿Qué tú dices? ¿Cuál elige? ¿Cuál elige? La caja, la caja ¿Cuál elige? ¿Cuál elige? La caja, la caja ¿Cuál elige? La caja, la caja ¿Cuál elige? La caja, la caja ¿Cuál quieres tú? La caja, la caja Por un demonio es lo que faltaba Última palabra La caja, la caja Dame mi plata entonces ¿Segurísimo? La plata, la plata Ya, tenga la plata suya entonces Muy bien, nos quedamos con la plata La caja ¿La caja o la plata? La caja, la caja Ya, dame mi plata entonces Definitivamente se queda con la caja Sí, la caja, la caja Meta la mano ahí Eso ahí Aquí no hay nada, po ¿Qué hay? Saca lo que hay Ahí, todo Saca, saca lo que hay Bien, po ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es esto? Esto es dulce, po Es eso que tú escogiste, po, ñaño Pero si era, po Ahora es eso ¿Qué tal mi brother? Cuéntame, ¿tú cómo te llamas? Axel Fernando, bro Axel Fernando, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas mi brother? Estudiar, ñaño, estudiar Ya, ya, posi, posi ¿Estudiante bueno o mal? Excelente, papi De calidad ¿Hoy? ¿Ha quedado supletorio? No, nada No creo Aquí dentro de esta caja hay algo Escucha lo que hay aquí Tú eliges lo que hay dentro de la caja misteriosa O 50 dólares en efectivo ¿Cuál tú elegirías? Ñaño, yo le digo los 50 dólares ¿Por qué los 50 dólares? Bu, ñaño, ponte que haga un chupete, un caramelito Uy, no, ñaño Déjame pensarlo Nah No hay un chupete ¿Tú crees que un chupete va a sonar mucho? No, la caja Un reloj, a ver, el santo No ¿Qué coge, qué elige? La caja, la caja ¿Qué elige, qué elige? La plata, la plata Ey, agarra la caja que ahí tiene más plata Ahí tiene más plata la caja Dale, ¿cuál tú eliges? ¿La caja o el dinero en efectivo? No, tiene más plata ¿El dinero en efectivo o la caja? Ey, que coge a la caja ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? Donde tú me vas a perder esa nota Tú me pagas los 50 dólares Ñaño Vamos por la caja, vamos por la caja ¿Seguro o la caja? No quieres los 50 dólares No, no, vamos por la caja La caja Entonces, ¿cómo tú te sientes al ver en el teléfono? Dale, dale, dale En ese momento Zen sintió el verdadero terror Tráamelo, tráamelo, tráamelo Tráamelo, tráamelo Tráamelo, tráamelo para allá Ven, 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 ven Unos momentos después ¿Qué pasó? ¿Por qué te enojaste? ¿Y qué es esta nota? ¿Qué pasa? ¿Es un teléfono? Pero un teléfono es un teléfono, ñaño No, ñaño Yo quiero un teléfono para hacerlo de veres, jo ¿Y no te sirve ese día ahí? No sirve, si no tienes ni display yo esta nota Mira, es puro papel, jo ¿Pero es un teléfono a la final ¿O no es un teléfono? No, no Desafortunadamente él perdió Él eligió el teléfono Y yo me voy con mi plata 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 A la final de 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 la final Gracias.